Deseaba que el lagarto le hubiera comido todo aquel día ¿Cómo le sigue usted pues? ¿Cómo le sigue todo el lagarto? ¿Cómo le sigue todo el lagarto? ¿Va a pelo fuyales que la silla? Hágalo pues, Alvin El bicho lo agarré de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero el chifote? ¿No le salen? El chifote se vio amenazado cuando la 9000 lo levantó No, pero el que se cambió El que se cambió, el lo agarró de aquí ¿Venga, como yo no lo agarre de aquí, no, que yo le agarre aquí Pero la dice que lo socorre Que Darwin tiene Eso sí, compre Darwin tiene No tenía y quizás le queda volga a flora Darwin, así Darwin, ese es los carritos viejos que no tienen buen motor Van a el bosque No, pero Darwin no se le hace mucho El suporte como no tenía aquello Darwin es como es un carrito viejo Que el motor lo tiene en mano Pero el bumper les ha dado algo bueno Chocan pero ¿Qué boatas contigo?